¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bien, vamos a arrancar con este cuarto capítulo sobre la Copa de África de Naciones que se está disputando en Egipto actualmente. Ya se ha terminado la fase de grupos, con lo cual ya tenemos los 16 clasificados para los octavos de final de esta competición continental. Hay que decir que como es la primera edición en la cual hay 24 equipos, claro, que pasen 16 de 24, los dos mejores primeros de cada grupo y cuatro de los mejores seis terceros, evidentemente muy mal lo tienes que hacer para acceder a la siguiente ronda. Hay que decir que ninguna de las grandes se ha quedado fuera, ninguna de las gordas se ha caído, los terceros que han quedado fuera han sido Kenia y Angola, por lo tanto el grueso de selecciones va a estar en los octavos de final. Vamos a hacer un repaso primero de algunas que han pasado con muchos apuros, otras que han pasado haciendo, bueno, pues ley del mínimo esfuerzo, y luego las que vienen más potentes y las que vienen lanzadas de cara a esta fase definitiva. Así que vamos a empezar con el repaso. Primero de todo, arrancamos con selecciones que han entrado raspadas, han entrado por los pelos en los octavos de final y son selecciones de las cuales yo al menos esperaba muchísimo más. Primera, Túnez, Águilas de Cartago, tres empates, raspadísimo. Ayer, frente a Mauritania, no cayeron de puro milagro lo normal es que los mauritanos hubieran ganado el partido y hubieran sacado a Túnez del camino, sin embargo, empate a cero. Alain Jiguez, muy discutido en el banquillo tunecino, pero continúan los magrebíes, continúan los norteafricanos a la siguiente fase, pero insisto, Túnez ha dejado una imagen realmente floja y mala. Veamos si mejora de cara a la fase de eliminatorias. Otro equipo, República Sudafricana. Es verdad que tenía un grupo muy complicado, tenía un grupo muy duro con Marruecos y con Costa de Marfil, pero Sudáfrica solamente ganó su partido a Namibia, solamente ha marcado un gol en estos tres partidos de fase de clasificación. Sin embargo, estará a la siguiente fase como una de las mejores terceras, con lo cual, bafana, bafana del equipo de Baxter, sin convencer, pero bueno, al fin y al cabo ha dado un paso al frente que es de lo que se trataba. Otra selección que pasa de aquella manera es República Democrática del Congo. Estaba encuadrada en el grupo A, en el grupo de Egipto, Uganda, Zimbabue, y finalmente va a pasar. Va a pasar, pero aquel descalabro frente a Uganda en la jornada 1, un equipo de Congo que tiene a Zedric Bakambu, a Yannick Bolasi, a Charles Mbemba, bueno, tiene jugadores de cierto nivel, ¿no? Uno espera más de los leopardos, sin embargo, bueno, van a pasar con tres puntitos, raspadísimo, pero en la siguiente fase están. Con lo cual, Túnez, Sudáfrica, República del Congo, no nos han convencido demasiado, pero ahí estarán. Otro, Guinea, Guinea Conakry, ha ido de menos a más. Hay que decir que la mejor versión de Navi Keita, está Sorikaba, Alex del Elche, poco a poco ha ido creciendo, ha ido mejorando, se ha plantado con cuatro puntos y va a estar en la siguiente ronda también, Guinea Conakry, que también, esperamos mucho más de los Navi Keita, de Aguará y compañía. Gigantes continentales que han hecho labor, bueno, de intendencia, de mínimo esfuerzo. Actual campeona, Camerún, con Seedorf y Kloiber en el banquillo. Tres partidos de Camerún, lo mejor es que ha encajado cero goles. Andreo Nana, el portero del Ajax, impecable bajo palos, no ha encajado gol, ha puesto ladrillo en su portería y a partir de ahí el equipo empieza a crecer. 2-0 en la primera jornada, gana sin problemas y después, Sendos, empates a ceros. Y ayer, lo cierto es que estuvo cerca de pegarse un resbalón. Es un equipo que tiene a Yaya Banana atrás, que tiene a Engadeo atrás, son dos centrales bastante correctos, bastante bien. Luego, en el centro del campo, Zan Buanguisa, le están todavía encontrando el punto, sin meterle como eje en el centro del campo, sin soltar un poco más al futbolista del Fulham, el ex de Olympique de Marsella. Chopo Motting, que entra y sale, jugando en la media punta, el futbolista del PSG. Luego, generalmente, se pone a Basogok en la banda derecha, rápido, incisivo, poderoso. Clinton en Gie, entra y sale, tampoco está dando un buen rendimiento el futbolista que milita en la Ligue 1. Arriba, Cal Tokoekambi, bueno, sí va al espacio, le gusta tirar de bonales, pero tampoco acaba de funcionar el futbolista del Villarreal. Tiene que entrar Baoken muchas veces para meterle un poco de poderío físico arriba, con lo cual Camerún pasa, pero de aquella manera. Gana, Estrellas Negras, siguiente paso. Seguió su último partido con victoria 2-0, Thomas Partey mete el segundo gol. Jordan Nayewo está siendo, seguramente, el líder del equipo, de las Estrellas Negras, por lo tanto, Gana accedió como primera de grupo a los octavos de final, pero es verdad que cinco puntitos, sin grandes alardes, las Estrellas Negras. ¿Qué más? Nigeria, Super Águilas. También esperamos mucho más, nos gustaría tener una velocidad extra en el equipo nigeriano. Se quedó como segunda de grupo porque Madagascar le adelantó por la derecha en la última jornada, pero ahí están los Samu, los Oyekuru, los Wilfried Ndidi en el centro del campo, Obi Mikkel fluctuando en la media punta, como suele hacer el 10 cuando pisa territorio africano. Así que, bueno, Nigeria todavía es una incógnita. ¿Qué nivel nos puede dar en el siguiente escalón? Así que, bueno, Gana, Camerún, Nigeria, tres colosos, tres de los grandes que han pasado sin demasiado brillo, pero bueno, han pasado al fin y al cabo y eso es lo que cuenta. Veamos si mejoran sus prestaciones en la fase de eliminatorias. Hay que hablar, cómo no, hay que quitarse el sombrero ante una selección que nos está enamorando. Madagascar, los malgaches, los bueyes, el equipo isleño que en su primera participación en una Copa de África de su historia han conseguido no solo acceder a octavos de final, sino encima hacerlo con brillantez, con siete puntos sobre nueve. A ver, hay jugadores interesantes. Está Andréa Tsima arriba, está Andréa Natsinoro, que acumula ya dos goles. Está también Ila Amaritra, el futbolista del Charleroi, que juega en el centro del campo como interior, que metió un golazo de falta contra Burundi impresionante, que es quien lanza los ataques del equipo de Madagascar. Con lo cual, Madagascar es una de las selecciones a las cuales le tenemos cariño porque lo está haciendo francamente bien. Y ahora llega el turno de los tres equipos norteafricanos. Hemos hablado antes de Túnez, que ha pasado sin brillo, pero es que hay tres equipos norteafricanos que son los únicos tres que han hecho nueve de nueve en la fase de grupos. Tres victorias en tres encuentros. Primero, Marruecos. Para mí, un pelín por debajo de lo que esperaba. Marruecos tiene un equipo sensacional. Tiene a la Costa, Saís y Denatia para elegir como tres centrales. Hakimi, propio Mazerraoui, para jugar en los costados. Si no, Dirar. También puede jugar en el lateral. Luego tiene el Ahmadi. El otro día sufrió un pinchazo. El centrocampista posicional, veamos si puede estar en octavos de final. Busufa, Belanda por delante. Arriba tienes... Puedes poner a Bufal. Puedes poner a Nordinam Rabat, más poderoso, aunque menos técnico, el ex del club deportivo leganés. Arriba, Nesirio Butair. Y nos falta el salto de nivel de Hakim Ziyech. Nos falta ese punto extra de calidad del futbolista del Ajax, que hasta ahora está en un nivel regular. Tiene que dar el salto. Tiene que olvidarse de querer ser la estrella del equipo y dar su mejor versión en beneficio del colectivo Hakim Ziyech. Pero Marruecos, nueve puntos sobre nueve, sin demasiado brillo, pero con solidez. Así que el equipo de Bernard, adelante. Otro equipo que está muy bien, Argelia. Zoros del desierto. Marez. Febuli. Ojo a Bundéjar, el futbolista del Al-Sat Qatari. Un auténtico animal, una bestia. Benacer, en el centro del campo. Ahí Samandi, atrás. Y hay que decir que el otro día, en el tercer partido, hubo cambios en la punta de ataque. Jugó Unas, el futbolista del Napoli. Jugó Islames Limani, el chacal, ídolo absoluto en Argelia. Y también golearon, por lo tanto, tiene fondo de armario Argelia. Tiene futbolistas muy enchufados, los zoros del desierto. Por lo tanto, cuidadito con Argelia, porque empezó el torneo como tapadito, como que no hacía ruido. Y poco a poco está aumentando su rendimiento. Y tercer equipo en discordia, pues los anfitriones. Egipto, los faraones. Empezaron contra Zimbabue, 1-0. Algo pírrico. Y poco a poco han ido cogiendo el mejor nivel. ¿Qué ha hecho el vasco Aguirre? Tengo a Mujapensada, el mejor jugador del continente en el equipo. Y le acerco a Ahmed Mossad, alias Treseguet. Para poner calidad, para poner talento. Último pase. También marca goles el futbolista del Casi. Pasa, por lo tanto, cuidadito con Marruecos, cuidadito con Argelia y cuidadito con Egipto. Así que vamos a echarle un ojo a ver qué tal va a continuar esta Copa de África. Hay que decir que no ha habido atercados. Hay que decir que también la fluctuación de asistencia a los estadios empezó muy floja. Poco a poco ha ido mejorando y esperamos que en octavos de final dé un salto. No ha habido demasiada polémica. Por lo tanto, ahora va a entrar el VAR. Es decir, en eliminatorias va a entrar el videoarbitraje. Así que esperamos que discurra todo con normalidad. Insisto, las grandes están todas en los octavos de final, con una trayectoria dispar, pero esto es eliminatoria. Aquí el pasado no vale lo que cuenta es el aquí y ahora en el fútbol africano. Así que veamos qué tal discurro. Os espero aquí para ver cómo se desarrolla esta Copa de África. Copa de África.